La Liguilla La Liguilla La Liguilla Jorge Vergara mostró su deseo de eliminar a la América en la Liguilla del fútbol mexicano, incluso su deseo de arruinar los festejos del Centenario de la América sería una gran satisfacción para su equipo. Asegura que su equipo ha venido de menos a más y se encuentra en su mejor momento para pelear el título ante cualquier rival. Me encantaría ver a la América para quitarle la sonrisa de la boca en el festejo de los 100 años. Después de salvarse del descenso el directivo rojiblanco asegura que Chivas tiene pasta para campeón, va a demostrar en la Liguilla que es mejor jugar con puro mexicano y ellos son los que levantarán el título, confía plenamente en su plantel y cuerpo técnico. Lo que no se puede negar es que lo mejor que tiene Chivas, es su entrenador de origen argentino, quien ha demostrado con creces tener la capacidad de levantar muertos, Almeida le ha devuelto, la inspiración a los rojiblancos, quienes están entre los ocho equipos que disputaran la corona del torneo de Liga, para hacer válido el pronóstico de Vergara, primero se tendrán que medir ante un Santos que en su caso es un rival de cuidado, no olvidemos que Chivas se calificó gracias a un penal, ahora tiene que demostrar la pasta de la que habla su dueño ante Santos. Lo que muchos no le dicen a los aficionados, es que el levantón de Guadalajara se debe a que fue eliminado de la copa, lo que le permitió mejorar su rendimiento al ya no tener que enfrentar dos torneos, hoy Chivas está en la liguilla, pero todavía le falta vencer a varios rivales si quiere ser campeón, ya que el rebaño sagrado ya alcanzó su máximo, y hay otros equipos que a medio gas calificaron, y en la recta final mostrarán todo su potencial, es bueno vender ilusiones para llenar estadios. Si te gustó el video dale me gusta compártelo y suscríbete al canal.